Hola, mi nombre es Débora Mazara, estudié ingeniería industrial y soy terapeuta en armonización por el arte. Me dedico a dar talleres creativos para niños aquí en Los Antiguos. Y el 16 de diciembre te invito a la inauguración del Portal La Ascensión del proyecto Parque Patagonia, donde vamos a estar haciendo actividades con niños al aire libre de educación ambiental, juegos ecológicos, vamos a estar contando cuentos. Los esperamos el 16 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Así que esperamos contar con tu presencia. Y nos vemos en La Ascensión.